¡Llega la primavera! ¡Justo lo que necesitábamos! ¡Y Discovery Kids le da la bienvenida! ¿Y qué es? ¡Oh, viejo, el suspenso nos está matando! ¡Con un gran picnic de diversión! ¡Y que viva la primavera! ¡Piccic Primaveral! Mieres 21 de septiembre desde las 8 de la mañana en Discovery Kids.